y el actual 2021. Mariano Martín Gordillo es un docente que debe estar entre los 25 y 30 años de ser profesor en un instituto de secundaria o bachillerato en Asturias, en Avilés. Desde hace un par de años también es profesor en la Universidad de Oviedo. Pero fundamentalmente para mí es una persona que mira la educación desde distintas perspectivas. La mira como docente, la mira como la miran sus alumnos, la miran como lo miran las familias que mandan a sus hijos al instituto y tiene toda una visión constante de que el centro es lo importante. Con él he trabajado durante muchísimos años, prácticamente 22 años de trabajar mano a mano conozco de su creatividad, de su forma de trabajar, de crear materiales para el uso del aula, materiales siempre muy creativos, muy novedosos. Aunque él es profesor fundamentalmente de ética y filosofía, tiene mucha trayectoria en todo lo que es ciencia, tecnología y sociedad. Y eso le ha hecho mirar el mundo como un mundo en el cual todo el tema científico y tecnológico tiene una enorme importancia. Temas como la cultura científica, en el cual ha desarrollado unos materiales magníficos, en lo de educar para participar, que es su cuarto infinitivo, después de educar para conocer, para manejar y para valorar, él termina dando un énfasis al educar para participar. En suma, Mariano Martín Gordillo es uno de los docentes con mayor creatividad que yo he conocido, que hace unos años, estuvo durante muy poco tiempo en la administración educativa, en la consejería de educación. Y decía el consejero de entonces que a Mariano lo tenían fundamentalmente para pensar. Fue así que cuando ya solo quedaba un año de ese mandato gubernativo, él dejó el puesto porque ya lo que pudiera pensar ya no tenía sentido porque no daba tiempo a aplicar. Este es Mariano Martín Gordillo y no me quiero extender más y les dejo con todos ustedes. Adelante, Mariano. Bueno, muchas gracias por las amables palabras de Juan Carlos. Siempre es así, la amistad, el aprecio que nos une. Él sabe que es mutuo y eso hace que el tipo de presentación siempre sea tan sinceramente cordial como es de que las hace. También un gusto encontrarme con Darío Pulfer aquí, secretario académico de la UNIPE. Y en definitiva, pues haber recibido la invitación de participar en este evento virtual, que he visto el programa, que bueno, he asistido a alguna conferencia, en concreto a la de Remedios Zafra y Javier Echeverría. Y bueno, nada, que verdaderamente un placer estar aquí con vosotros y compartir algunas ideas en las que les he puesto ahí un título deliberadamente ambiguo, ¿verdad? Como para quizás no cerrar todo lo que detrás de ello pueda haber, que va a pivotar sobre dos ideas, ¿no? La prospectiva, subrayando algo que debe estar siempre presente en prospectiva, que es que no tenemos certezas en ellas. A veces los economistas y otros sectores pues quieren plantearlo de otro modo, pero la prospectiva, igual que la retrospectiva. También los relatos sobre el pasado muchas veces son construcciones y reconstrucciones, el futuro es construible en cierta medida, solo en cierta medida. Y de esas cosas vamos a hablar algo y también, y algo de los contornos educativos, que es un concepto que quiero contraponer un poquito a la idea de entornos digitales. Empiezo, a ver si, ahí está, con la portada de un libro, uno de los últimos que publicó Eduardo Galeano. Se cumplen diez años de la publicación de este libro, al que me quiero referir solamente por el título de un capítulo. Este es un libro muy bonito que dedica a muchos días del año, como si fuera una especie de barrido de personas, personajes, circunstancias latinoamericanas. Y dedica el 28 de diciembre a Óscar Niemeyer con el título Nostalgia del futuro. A mí la expresión me parece sumamente sugerente y él lo que hace es explicar entonces, en 2011, por qué Óscar Niemeyer, el gran arquitecto brasileño al que él tanto apreciaba, del que habló siempre de maravillas, de las curvas blancas, había decidido no morirse y cumplir cien años en activo y seguir produciendo edificios, produciendo belleza y produciendo espacios para la vida de la gente. Y él decía que era porque sentía nostalgia del futuro. O sea, el futuro podía ser una cosa apasionante en la que merecía la pena seguir estando de alguna forma. Y dejar esta vida era una cosa triste, no ya tanto por lo ya vivido, sino por lo que uno se iba a perder del futuro. Esa idea de la nostalgia del futuro me parece muy sugerente y el mismo Óscar Niemeyer precisamente lo expresaba así. Decía que la gente tiene que soñar, sino las cosas no suceden. De tal forma que colocar, en cierto modo, los escenarios educativos también en el futuro, no solo en el presente y sobre todo en el pasado, que es un poco la tradición, es algo que yo creo que merece la pena reivindicar. También ahora, con un recuerdo del pasado, que sigue hablando del futuro, ya se han cumplido 50 años de un libro que no recomiendo, el anterior sí, este no lo recomiendo en absoluto, solo recomiendo su título y si acaso la imagen que ahí aparece. Es un libro un tanto extraño sobre la aparición de la vida terrestre inteligente, viniéndonos desde fuera. Pero a mí me llama la atención el título porque si en los años 70, era un libro bastante leído y parecía muy extraña esa relación entre los recuerdos y el futuro, es casi imposible, ¿verdad? Sin embargo, hoy, los que sí pudimos vivir en aquellas décadas previas al año 2000, los que nos imaginábamos como adultos al otro lado del año 2000, sí que tenemos recuerdos del futuro. Es decir, tenemos recuerdos de cómo imaginábamos socialmente, como imaginaban nuestros países, que podría ser el futuro al otro lado del año 2000. Me parece que es importante subrayar esto, esto de la nostalgia del futuro, y la posibilidad de que los jóvenes tengan también recuerdos del futuro, porque significa que no se vivirá simplemente en presente continuo, en una especie de continuidad en la que parece que el tiempo ha desaparecido. Algo de esto lo comentaba ya Remedios Zafra y Javier Echeverría. Los dos, esta idea de instantaneidad continua que hace que parece que los tiempos históricos desaparezcan. De tal manera que creo que sí que hay que reivindicar una educación en relación con el futuro, con la prospectiva, con esos escenarios que, bueno, permitan dar algún sentido en el futuro de los escolares, de los que serán adultos del 2050, a las nociones de la conciencia que tenemos sobre el ser y el deber ser del futuro. Presento ya muy rápidamente lo que quiero exponer aquí, compartir aquí. Voy a cambiar el orden de las expresiones que dan título a la exposición. Hablaré primero de contornos educativos, contraponiéndolos a los que se suelen llamar entornos digitales. Reivindicaré una evaluación más valiosa y la superación del llamado asignaturismo, luego explicaré un poco esa idea. Y también reivindicaré la fuerza, la importancia de los contornos escolares centrados en los centros educativos y sus culturas. En la parte de prospectivas y incertezas, pues haré una introducción sobre esta idea de educar para y sobre todo sobre el 2050, no solo para el futuro, sino también en relación con cómo podemos creer que sea el futuro, a través de propuestas prácticas muy concretas, de dos proyectos que ya llevamos años con ellos en marcha. El proyecto Contenedores, materiales para una educación prospectiva y algunas simulaciones CTS. Esa parte intentaré ir rápida porque, bueno, tiene mucho contenido, pero también es cierto que está accesible en la red, en la nube. Por lo tanto, bueno, simplemente presentar un poco esas iniciativas y quien quiera conocerlas con más detalle va a poder acceder sin problema a ellos. Lo primero, la contraposición entre entornos digitales y contornos educativos. Voy a echar mano del diccionario de la academia, lo que significan las palabras, la palabra entorno, luego veremos contorno. Entorno, y además es una palabra que se utiliza en biología y se utiliza en matemáticas, es el medio ambiente, el ambiente, lo que rodea. También se usa en informática y quizás ahí ven ya nuestros problemas, el conjunto de características que definen el lugar y la forma de ejecución de una aplicación. Y en matemáticas el conjunto de puntos próximos a otros. Quiero subrayar esta cuestión porque solemos hablar de entornos digitales con mucha frecuencia y nos olvidamos que los entornos no tienen por defecto contorno. Es decir, no son recituales, sino que en cierto modo se asemejan o tienen mucho más que ver con el entorno natural, donde hay una serie de elementos, individuos de distintas especies, animales, plantas, paisajes, medios físicos, recursos, etc., que interactúan de una manera no planificada previamente y no recitual. Es decir, en la naturaleza salvaje no existe una delimitación del domus, de la casa, del espacio cerrado, del contorno en el que se trabaja. Yo creo que el uso que hizo Javier Echeverría de esta expresión ya hace más de 20 años de entornos, el primer entorno, segundo entorno, y tercer entorno fue particularmente acertado. Porque realmente el primer entorno, cuando los humanos vivían en naturaleza, prácticamente pegados a la naturaleza, justamente apenas había contornos definidos. No existían las ciudades, no existían las carreteras, no existían las catedrales, no había espacios delimitados en cierto modo. Y en cierto modo, lo que él critica del tercer entorno, este dominio que se está dando por parte de los señores del aire, de los señores de la nube, de lo que es ahora mismo, aquello que él pronosticaba hace 20 años, pero que está siendo una realidad, en estos tiempos revelan una especie de regreso al entorno salvaje que desde luego a la escuela nos debe motivar una reflexión muy seria. Porque los entornos digitales, por defecto, no tienen contorno. Contorno, por contra, también en matemáticas, significa, por ejemplo, el conjunto de las líneas que limitan una figura y una composición, o el territorio y conjunto de parajes que está rodeado un lugar o una población. Voy a poner ejemplos mucho más gráficos, creo que se van a entender mejor en este sentido, a través de una serie de imágenes que corresponden a distintos lugares, en este caso de mi ciudad. Que son, en este caso, el ayuntamiento, la municipalidad a la izquierda, en el centro arriba, se ve justamente el centro Oscar Niemeyer, nos regaló Asturias, a Viles, a la ciudad en la que vivo, el diseño de un centro cultural y es el más importante que tiene Europa y el único que tiene España. El Corte Inglés, un espacio reconocible para la mayoría de los españoles, para todos los españoles y también para algunos que visitan nuestro país. Y son lugares que no son intercambiables. No podemos hacer actividades culturales en el Corte Inglés, ni el Corte Inglés trata de darlo al ayuntamiento, espero. Lo que está debajo es un tanatorio, al lado hay una iglesia, aquí está un teatro que cumplió ya 100 años, a la derecha tenemos un hotel hecho de un palacio del siglo XVII, aquí debajo hay una fábrica, es la Asturiana de Fink, y vuelvo a decir la idea de que son contornos definidos para funciones, habitados siempre por personas, pero que hacen cosas no intercambiables. Esto es muy importante porque la escuela también es un contorno que no tiene funciones intercambiables en cualquier entorno. Y escuelas, ahí hay dos, a la izquierda veréis la imagen de una escuela en azul, que es la escuela del Colegio Público Sabugo, en el que yo estudié cuando era niño, y a la derecha de todo el instituto en el que yo trabajo ahora. Antes Juan Carlos me presentaba de ese modo, y precisamente soy profesor de filosofía en este instituto. Esto no es intercambiable, es lo que quiero subrayar. Los contornos son definidos, los reconocemos bien, y casi reconocemos, distinguimos una iglesia de un centro cultural o de un edificio institucional. Por acercarlo un poco más al contexto donde tiene lugar, aunque sea un lugar virtual, esta intervención, pues ahí tenemos la fachada de Aeroparque, la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, la Catedral Metropolitana, reconocibles y distinguibles. Es verdad que en Buenos Aires hay una cierta afición a las columnas en las arquitecturas más emblemáticas. Tenemos la Casa Rosada, separada unida por la Avenida de Mayo con el Congreso, también tenemos las Galerías Pacíficos, ahí en Florida, o el Patio Bullrick, los cuales tienen una relación, pero seguro que algunos de los que me están viendo quizás también adviertan diferencias en los usuarios, en la manera de concebir el espacio, uno tiene cines arriba, el otro un pequeño centro cultural. Y es muy clara la diferencia de contorno y de uso entre el Museo de Bellas Artes, Nacional de Bellas Artes, y el Malva, que ya la propia arquitectura está mostrándonos, y también la posibilidad que da esa arquitectura, el tipo de contenidos históricos, contemporáneos, artísticos, que están ahí dentro. Aún más claro abajo, el magnífico, enorme, inmenso, maravilloso Teatro Colón, ahí en el 9 de julio, y al otro lado, en Boedo, pues la entrada, casi no puedo ni fotografiar al exterior porque el contorno es muy chiquito, de Timbre 4, de un lugar maravilloso que nos salvó la vida a muchos teatreros españoles cuando puso en abierto la posibilidad de ver sus obras de teatro ahí desde Timbre 4, sobre todo en los tiempos más duros para nosotros del confinamiento. Y por poner también un lugar educativo, aunque este es bien contundente, pues la Facultad de Derecho, también ahí en Buenos Aires. Quiero llamar la atención de otros edificios que nos hablan de la relación entre los contornos. Sigo en lo arquitectónico, enseguida vuelvo a lo educativo, ¿no? ¿Cómo es el mercado de abasto, verdad? O el Palais Glacé. El mercado de abasto, es curioso porque el edificio exterior debe ser más o menos similar que a principios del siglo XX, pero su transformación interior ha sido muy radical. Algunos seguramente la criticarán, ¿no? O incluso creo que se llama abasto shopping, lo que ya indica que esa palabra en inglés quiere decir algo, ¿no? Que marca una diferencia importante. O el uso de los galpones de Puerto Madero en un espacio que ya no es ni siquiera de edificios, sino de conjuntos de edificios de zona urbanística que transforma la ciudad. O ese maravilloso uso, ¿verdad? Por lo menos para los que lo visitamos desde fuera del Gran Splendid, ¿verdad? De la librería Ateneo, ¿verdad? Allí también, que es tan conocida, ¿verdad? Y que seguramente, en cierto modo, es más placentero comprar libros o acercarse por allí y ver libros en un contorno así que en otro lugar. O el uso del Centro Cultural Kirchner, ¿verdad? Que aprovecha pues el centro, lo que era el edificio de correos y telecomunicaciones de Buenos Aires. En estas diapositivas, lo que sí tenemos en relación con los contornos, esto es importante para lo que viene después, es que hay un cierto homenaje, reivindicación, reutilización relativamente respetuosa, probablemente muchos sean críticos, urbanistas, arquitectos y demás tendrán una mirada crítica, pero que en cierto modo hace ver que un contorno es reivindicable aunque vaya a tener un uso distinto. Sin embargo, si avanza un poquito más, lo que encontraré es que este contorno, el contorno escolar, que también tiene sus valores, es la escuela en la que yo fui, que tiene una bella simetría hoy, pero que se debe al hecho de que por aquí dentro hay una escalera por la que subíamos los niños y aquí hay otra escalera por la que subían las niñas. Hoy están celebrando aquí el 18, el centenario del cole, pero aquí había un muro y por esta puerta entrábamos al cole los niños y por esta puerta entraban las niñas. Aquí ponía niños y aquí ponía niñas. Un colegio sexista como era directamente la educación pública, este es un colegio público, lo sigue siendo a comienzos del siglo XX, pero que rotos esos muros, tiradas esas barreras, evidentemente se ha reconvertido algo que mantiene la idea de contorno escolar, educativo, es reconocible como espacio y es mucho más que un aula o que un conjunto de aulas, es un centro educativo que es algo que yo esta mañana, esta tarde, quiero reivindicar aquí. Esta otra diapositiva es mucho más complicada y en el medio arriba aparece un poco un espejo, somos casi nosotros en Zoom, no somos nosotros, son otros en Zoom y a la izquierda y a la derecha algunos de los que han pasado más horas frente a ellos reconocerán que estos son espacios de Microsoft Office, que esto tiene que ver con Moodle, este es el espacio Moodle de mi instituto, este es el de la facultad, aquí está el de la universidad y también el del instituto y por debajo herramientas administrativas para control de faltas, cuestiones académicas de evaluación o las actas de la universidad. Como veis, ya no es tan diferencial, ya no es tan reconocible si tenemos entornos digitales que tengan o no contornos educativos. En todo caso, yo quiero distinguir con mucha, no sé si claridad, pero sí con mucha intensidad aquí, que este espacio llamado Teams, que realmente es Microsoft Empresas, Teams, ese es verdadero nombre, es un espacio que no tiene nada que ver con lo educativo y desgraciadamente, por ejemplo, en la comunidad donde yo trabajo, se ha impuesto desde la propia administración como la solución a los problemas que generaban el confinamiento. Imaginar que Zoom, que Google Classroom o que particularmente Teams resuelven todos los problemas que tienen que ver con la interacción educativa, particularmente Zoom y Teams, que son herramientas colaborativas, la de Teams pensada para las lógicas empresariales, obviamente no para reproducir o para trasladar allí un centro educativo, es un error. Y tiene una enorme distancia respecto a otros espacios, esta es la entrada de nuestro espacio virtual de mi instituto, dentro de la cual, es una imagen nada más, no voy a penetrar en ello, están las aulas virtuales, las aulas de familias, las aulas de profesores de Moodle, que es un espacio de código abierto, lo que reivindicaba Javier Echeverría el otro día, no digo especialmente Moodle, digo cualquier herramienta colaborativa que tenga este otro carácter de contorno pensado desde por y para lo educativo y que no destruya el centro escolar como hábitat de interacción. De hecho, es casi casual, ¿verdad? Pero la propia imagen de nuestro centro educativo enfatiza el edificio, el dibujo es de un alumno de hace mucho tiempo, los tweets de despedida en el verano vuelven a fotografiar nuestro edificio y este pequeño muro que aparece ahí no solo es un muro virtual, sino que reproduce directamente la fachada del instituto, que es propiamente ladrillo negro y esas barras rojas. Lo que significa que en cierto modo lo virtual quiere mantener, intenta mantener toda la fuerza si es posible de lo presencial. Y eso es un detalle importante porque otros entornos digitales nada tienen que ver con lo educativo. Ahí hay un par de libros muy sugerentes que yo creo que también están en esta idea, aunque la palabra contorno no se suele utilizar, no lo ha utilizado antes que yo sepa en este contexto, pero sí que apuntan en esa misma idea. La UOC en septiembre del año pasado cuando comenzaba nuestro curso escolar aquí, en eso que se llama contextos presenciales discontinuos o se ha dado en llamar semi presencialidad porque en España hemos tenido en secundaria y en primaria pues un trabajo de días presenciales, días no presenciales en algunos centros, se publicó, está en abierto ese libro, un decálogo para la mejora de la docencia online y si se mira ese libro con 10 capítulos muy recomendables sobre todos estos temas se verá que siempre se está pensando en espacios virtuales con contornos educativos, aunque nunca se utiliza la palabra no simplemente en entornos digitales porque no se cita nunca, nunca aparece como se pueda utilizar Teams o Zooms como únicas herramientas como únicos elementos de trabajo. Lo mismo que este bonito libro de Daniel Casani, digo bonito porque es muy práctico el arte de dar clase especialmente dirigidos a profesores de lenguas extranjeras o de lingüística que él distingue los entornos virtuales de aprendizaje utiliza esta expresión para referirse a esos espacios de centro de apoyo a la educación de los estados de los entornos los EBA llama los espacios particulares de aprendizaje son puramente privados TikTok lo puede ser WhatsApp lo puede ser cualquier otro entorno pero que no está construido como educativo y desde luego siempre centra en los primeros la interacción más importante entre el profesorado y el alumnado. Todo esto tiene un gran carado y no es simplemente que sea una especie de bueno de comentario de un profesor sobre los contextos en los que nos movemos en estos tiempos pandémicos tan complicados que hemos tenido que vivir pero que detrás de ello hay toda una guerra en relación con el capitalismo de plataformas todo lo que está detrás del big data del aprendizaje en estos dos libros que son muy recomendables pero no me voy a detener en ellos porque me parece aún más interesante rescatar los últimos libros de Javier Echeverría en este caso también con Lola Almendros y por supuesto de Remedios Zafra que estaban aquí en esta misma semana frágiles su último libro también que tratan todos estos temas y ella particularmente nos advierte contra un asunto del que también habla Marina Garcés en Escuela de Aprendices este cambio que se está produciendo del énfasis en la enseñanza que es muy razonable al énfasis en la educación tiene el riesgo de colocar la responsabilidad incluso la culpa la autonomía casi monádica casi atómica atomista individualizada del aprendizaje en los individuos en un modelo liberal que evidentemente nos lleva a lugares pues son bien distantes de los contornos educativos que reivindicamos de estas cosas no hablan exactamente siempre de educación Remedios Zafra si lo hace claramente Marina Garcés conviene creo estar advertidos y por eso esta contraposición entre entornos digitales y contornos educativos me parece importante en este marco en la idea de los contornos educativos me gustaría reivindicar una evaluación más valiosa superando la subnaturismo y para ello voy a echar mano de un salmantino bueno de un vasco salmantino que fue don Miguel de Unamuno con este pequeño texto de sus ensayos que es una asignatura algo asignado señalado determinado de antemano y algo a la vez por lo que se percibe asignación es la ciencia oficial o enjaulada es en una palabra ciencia hecha ciencia hecha y aquí todo con sus dogmas sus resultados sus conclusiones verdaderas o falsas es todo menos lo vivo porque lo vivo es la ciencia infiere en perpetuo y fecundo hacerse en formación vivificante son las conclusiones frente a los procedimientos el dogma frente al método es el gato en el plato en vez de la libre en el campo el estudiante que llega a la universidad se enfrenta con una organización docente sustentada en dos puntos fundamentales la asignatura y el examen la asignatura responde a una distribución de la materia docente encadenada a un detallado programa que muchos profesores se sienten obligados a dar completo y por consiguiente ofrecer así una exposición superficial e inconsistente pero al mismo tiempo el concepto de asignatura muchas veces en contradicción con una organización moderna e interdisciplinaria de los conocimientos ha convertido la universidad en un conglomerado de conocimientos estancos e inútiles donde una serie de profesores asignaturescos cumplen la misión de explicar lo inexplicable de impartir muchas veces vulgaridades angilosadas que para colmo van a exigir en el chantaje ritual del examen Miguel de Unamuno 1899 es decir hace 122 años hace 40 casi Emilio Lledó publicó en el país este otro texto proyectados hacia esos periodos febriles que en junio o septiembre estamos hablando de España acaba el curso en junio hay recuperaciones en septiembre angustian a nuestros estudiantes nada más inútil que ese saber memorístico manualesco convertido en fórmulas que solo sirven para pasar la disparatada liturgia examinadora una juventud filtrada a lo largo de los 5 cursos de la universidad y de los 10 o 12 de la enseñanza primaria y media acaba maltratando su mente sus ilusiones y pensando que el apasionante mundo del saber y de la ciencia es ese horroroso organismo de merviocridad falso pragmatismo e ignorancia que como es manifiesto ha frustrado durante siglos nuestras mejores posibilidades intelectuales me parece que bueno estas compañías nos hacen pensar que tanto el asignaturismo el predominio de la vieja asignatura como las formas más clásicas de evaluación sobre todo a través del examen son cuanto menos cuestionables en este sentido me apetece me parece oportuno contraponer algunas semánticas algunas sinonimias de la expresión evaluar que ahí pongo expresamente entre interrogantes evaluar es calificar por un lado y también es valorar desde luego está más próxima la semántica de evaluar a calificar especialmente cuando calificar lo asociamos con poner notas y en España poner notas quiere decir poner números es decir poner calificaciones a pesar de que la palabra adjetivo calificativo no significa numerar cosas significa otra cosa distinta si seguimos avanzando podemos decir que evaluar por un lado se puede conectar también con cuantificar en este sentido propio del calificar numérico pero también es estimar en un significado muy abierto muy variable que por una parte casi apunta hacia las matemáticas borrosas a las de la incertidumbre pero también hacia el cariño cuando algo se estima se quiere en catalán directamente te estimo te aprecio es mucho más que te aprecio es te quiero casi te amo en esa misma idea la evaluación tendría que ver con eso con el aprecio o con la mera clasificación evidentemente aquí tenemos unas pugnas de entender hacia las valoraciones cualitativas por escrito no solamente poner notas numéricas y demás la evaluación pero cuando eso se asocia con el examen es indudable que aparece el boli rojo y es más se enfatiza más claramente la parte de abajo sobre todo clasificar el ordenar numéricamente resultados que todo lo que tiene que ver con esa semántica de arriba de lo valorativo de lo cualitativo lo que no solamente mira el rectángulo de la hoja de examen sino sobre todo lo que significa el trabajo el hacer incluso el cuerpo la realidad el estar en el mundo de una persona que en ese momento está siendo valorada o está valorando sus producciones estas apreciaciones sobre ese campeonismo que está un poco detrás de esa evaluación clasificatoria en cierto modo está en la agenda intelectual del momento presente porque coinciden tres libros publicados los dos primeros en septiembre de 2020 tiene una gran confluencia y se produjeron de manera independiente que es el de Michael Sandel la tiranía del mérito contra la meritocracia expresamente lo que han sido sus implicaciones incluso políticas en relación con el triunfo y luego declive de Trump en Estados Unidos o César Rendueles que teniendo como referente más bien el caso español hace una crítica de la igualdad de oportunidades como mito neoliberal y hace precisamente una reivindicación de la igualdad en esa misma senda creo yo está también el libro que antes recomendaba de Marina Garcés por eso me atrevo a proponer el uso de una palabra que se ha mostrado históricamente muy fértil para los procesos transformadores es la palabra abolición todos la utilizamos la consideramos muy estimable por cierto cuando pensamos en la pena de muerte o en la esclavitud las dos grandes aboliciones históricas pero se ha producido en los últimos tiempos un uso de la palabra extraño nos suele chirriar es extraño ese uso de la palabra pero que también es provocado y en esa provocación hay la semilla de algunos cambios estoy recordando por ejemplo un libro poco leído de hace unos 40 años 30 y tantos años de Bob Black que le apostaba por la abolición del trabajo en este sentido sería premonitario de quienes ahora refienden la idea de algunos de los que defienden la idea de la renta básica y demás la postura es evidentemente tan radical que no estamos en esa situación ahora no va a ser el debate de esta conferencia pero sí que es verdad que me inspiro un poco en el uso que las feministas han hecho en el movimiento feminista de la palabra abolición en relación con la prostitución me parece que esa apuesta suya por abolir la prostitución que es un uso de la palabra bastante fuerte lleva aparejada una rotundidad que en cierto modo pudiera sernos útiles también cuando hablamos de la desaparición de la erradicación de los exámenes es decir de aquello que inventaron los jesuitas hace 400 años pero que hoy en sus propios colegios están ellos mismos erradicándose están mucho más avanzados que la mayor parte de la escuela que por cierto en gran medida están abolidos a su comienzo no suele haber exámenes en infantil empiezan en primaria y en secundaria y en su final también es verdad que en los posgrados las herramientas evaluadoras ya no son tan frecuentemente los exámenes hay otras maneras incluso una defensa de una tesis o de un trabajo fin de grado fin de máster evidentemente tiene un carácter muy diferente al examen incluso pareciera que quienes examinan también son el tutor de ese doctorado de ese trabajo fin de máster o los miembros del tribunal que en cierto modo su interacción no solamente está en relación con el estudiante que aspira a ese grado sino también entre ellos mismos que se están de alguna forma valorando evaluando en la manera en que se enfrenten a ese trabajo que tienen que valorar que no solamente tienen que calificar numéricamente sino que tienen que comentar cosas de él por eso no deja de ser curioso que en el centro del sistema desde la primaria hasta los grados siga teniendo al menos en mi país tantísima fuerza en los exámenes y a lo mejor merecería la pena bueno pues iniciar un movimiento para declarar alguna asignatura nosotros tenemos algunas libres de exámenes en mi departamento todas aulas libres de exámenes donde no haya ninguna asignatura que haga exámenes que evalúe de otro modo departamentos o incluso escuelas libres de exámenes es verdad que esta apuesta es muy radical y en ese sentido también muy arriesgada es decir para que alguien decida cambiar el modo de evaluación de manera tal que no vaya a utilizar exámenes tiene que tener previsto claramente el otro sistema no vaya a ocurrir que al final los fracasos de las innovaciones conduzcan al reforzamiento de los planteamientos más conservadores más reaccionarios porque volvamos luego casi con justificación a aquello que queríamos justamente cuestionar por lo tanto hay que medir fuerzas que cada uno vea si es que se comparte esta idea de que el examen es una lógica ya superada de ubicación en ese lugar educativo tan crucial que es la evaluación que al fin y al cabo es clave de bóveda de los sistemas es absolutamente central en ellas si podemos distanciarnos lo suficiente o no de los exámenes y creo que debemos hacerlo porque ahora que se habla tanto de competencias creo que hay una radical inconmensurabilidad no se pueden repartir por materias por disciplinas por asignaturas entre esto entre el discurso de las competencias y lo que yo llamo la disciplina de las disciplinas casi podemos aprovechar esta moda de las competencias que al menos en mi país está ahora muy presente para intentar apostar por otros modos de evaluación que vayan más allá o que por lo menos sean una alternativa para hacer lo total a los exámenes en este sentido el contexto que sigo reivindicando en esta idea de los contornos educativos contornos educativos con una evaluación más valiosa es siempre el centro el centro educativo con una clara apuesta por la apertura cultural me siento casi obligado en este año de poner ahí a modo de imagen el cartel de una película de Milagros Momentales Argentina esta película una estupenda película sobre tres hermanas muy recomendable me gustó mucho bueno estuvo en Locarno una película ya tiene unos años pero muy recomendable pero que tiene un título de una fuerza impresionante y me parece de un valor probablemente no sé si las autoras calcularon hasta qué punto podría serlo este ha sido el año en mi país donde hemos tenido clases presenciales pero de abrir puertas y ventanas necesariamente las clases se han dado con las puertas abiertas con las ventanas abiertas y ahora se está pensando también en tirar tabiques es decir de un cambio en los contornos educativos que tienen que ver con la añorada porque todavía no podemos hacerlo relación con el mundo con los contextos culturales yo cuando hablo de educación siempre hablo de cultura y por ejemplo con la formación docente a veces me parece más fértil que este tipo de conferencias o incluso que algunos cursos específicos el compartir el visionado de algunas películas que son verdaderas lecciones para la profesión docente las 13 que tenéis ahí en la pantalla en medio está la de taberniero y empieza todo pues bueno son para cualquier público pero evidentemente son sumamente sugerentes para nosotros los docentes pero no solamente películas hablo de teatro yo tengo ahí un blog esta es la referencia sobre educación algunas de las cosas que aquí digo podrán encontrarse en artículos que he publicado y que están luego recogidos en ese blog pero tengo otros dos blogs menos conocidos en el ámbito educativo pero que a mí me importan muchísimo que son el de mis reseñas de cine y mis reseñas de teatro y por la misma hablo también del arte de las exposiciones de la literatura a veces creo que hemos perdido esa conexión por culpa del asignaturismo entre la cultura la cultura mejor dicho las culturas debemos integrar también aquí obviamente la poesía pero también la ciencia la matemática antes en el previo hablábamos de matemáticas todas estas cosas en la idea de una vida educativa en el centro que ha de ir mucho más allá de la mera justa posición de las asignaturas una apertura cultural eso sí que creo que debemos estar advertidos al comienzo de esta tercera década del siglo XXI de los peligros de adopción cultural hace nada apenas en octubre de 2020 se publicaba un artículo de Alex Grigelmo sobre una lingüista que ha hecho un trabajo muy interesante un programa informático el Observatorio Lázaro que analiza el léxico de los medios informativos y ha constatado que en España en los distintos medios de comunicación escritos también los audiovisuales entran 20 anglicismos nuevos cada día y es una constante verdaderamente radical y en este sentido pues creo que bueno hay un artículo también que publicó hace pocas semanas Luis García Montero es el director del Instituto Cervantes con motivo de la apertura del Instituto Cervantes de la sede del Instituto Cervantes en El Paso en Estados Unidos en la frontera con México donde hace una maravillosa reivindicación de nuestra lengua yo como hacía Javier Javier Echeverría el otro día creo que hay que ampliar esta idea de la lengua las dos grandes lenguas de nuestra comunidad iberoamericana español y portugués que nos comprendemos aunque no hablemos cada uno en la otra nos comprendemos magníficamente y en este sentido apostaría radicalmente creo que esto es una verdadera necesidad hacía casi una urgencia por superar esta anglofilia patológica no sé en Argentina hasta qué punto se está dando pero en España es muy acusada incluso la ilusión bilingüe que está dando la idea de crear centros en los que a veces se enseñen matemáticas incluso historia ciencias naturales lo que llaman science los niños no lo llaman ya ni ciencias naturales en inglés algo que no cabe pensar que lo estén haciendo en este momento en Londres cuando nuestra lengua es una lengua que tiene muchos más hablantes que el inglés quiero decir hablantes naturales los que los hemos mamado en casa el español es la segunda lengua con más hablantes nativos en el mundo después del chino pues fijaros esas palabras esos acrónimos que al menos en España y creo que también en Argentina seguramente pues se utilizan con esta naturalidad que incluso ya hasta nos hace olvidar su origen ahí decimos webinar seguramente habréis estado en algunos webinars una palabra una especie de esas mixturas en inglés que viene de seminar seminar web es decir seminario virtual seminario web y nosotros lo utilizamos a veces en España sin darnos cuenta de a qué nos estamos realmente refiriendo o las clases invertidas o incluso teams ya no somos ni equipos estamos trabajando a veces en teams bueno es un poco hay elementos que creo que hay que superar apostando más bien por culturas colaborativas dentro de los centros en esa idea de una logística y una deontología que creo que son virtudes o cualidades que debemos tener los docentes organizarnos organizar espacios y tiempos trabajos tareas eso es logística moralidad nuestro trabajo es no menos que en las profesiones sanitarias está penetrado por elementos morales éticos y desde luego tenemos que profundizar en la deontología de nuestro trabajo y creo que aunque las palabras están poco de moda creo que debemos mantener la pasión por lo que enseñamos debemos ser apasionados de nuestras asignaturas de nuestras disciplinas pero sobre todo también de la enseñanza de todo eso de contagiar todo eso incluso la compasión que nos devuelve al campo ético muy cercano a perspectivas religiosas que a veces ha hecho que la palabra no se haya valorado tanto desde perspectivas laicas pero es al fin y al cabo padecer con el otro es decir sentirse que el alumno que fracasa que las personas que son expulsadas del sistema son los perdedores del sistema son los nadies de los que hablaba Galeano para los que existe precisamente la escuela pública para los que estamos nosotros los docentes de la escuela pública en esta idea de subrayar la importancia del centro hago otra recomendación de libro un libro bueno me parece clarividente porque es una historia del pasado de los 400 últimos años de la historia de la escuela pero también una descripción precisa de los retos del futuro que es más escuela y menos aula en la misma senda y pone en Guita Mariano Fernández en Guita el aula huevera físicamente el aula esa centrada en la frontalidad de la tarima del profesor un libro muy recomendable en esa misma idea del centro en el centro y que debemos superar el imaginario histórico de la bella aula republicana en España o la de un lugar en el mundo de Aristarain ¿verdad? el lugar heroico del maestro y del alumno porque hoy las cosas no están ocurriendo ahí sino que están ocurriendo en el centro educativo un centro que debe convertirse de hecho en un nodo de una red de centros horizontal no en terminales como lo fueron de los estados típicamente la escuela pública nació como terminales del estado moderno del estado después de la revolución industrial pero tenemos que tejer redes como lo hacen también algunas instancias privadas a las que les podemos sacar una enorme potencialidad redes tanto en lo virtual como en los intercambios físicos que podemos hacer entre los escolares de nuestros distintos centros como bueno no nos sobra el tiempo voy avanzando hacia el futuro y en esa segunda parte de las prospectivas y certezas que bueno pasaré un poquito más a cuestiones que tienen que ver con materiales didácticos para educar en esta idea si quisiera reivindicar esa educación de educar para pero también sobre el 2050 ¿qué quiero decir con esto? la expresión bueno importa menos el 2050 que el 2045 que el 60 me da igual el 2050 tiene un componente emblemático está lo suficientemente lejos para ocupar el lugar que tuvo el año 2000 a quienes nacimos lo suficientemente lejos de él como para poder tener memoria del imaginario del futuro que ahí teníamos de hecho 2050 es la época en la que trabajarán se harán adultos bueno tendrán su vida activa plena los escolares que hoy están la escuela primaria secundaria incluso algunos universitarios por ahí están también es la etapa de la madurez de quienes hoy están en la escuela y creo que tenemos que pensar no solamente en que educamos para esas épocas ya cuando decía hace más de 200 años sino también debemos educar sobre esos escenarios sobre escenarios prospectivos la escuela casi siempre enseña lo que ya sabemos o lo que está pasando esto casi siempre menos lo que está pasando pero sí lo que pasó o lo que llegamos a saber sobre lo que pasó las ciencias las disciplinas son siempre sobre el presente claro como el mundo del futuro es el de la incertidumbre pareciera que no tenemos nada que hacer con él pero es justamente ahora el reto la agenda medioambiental sí que nos lo está señalando muy claramente si nos acercamos al colapso prepararnos para evitarlo o al menos moderarlo está siendo una urgencia mucho mayor que la reconstrucción histórica de los relatos del pasado de las ciencias en muchos sentidos o de la literatura no es una urgencia menor que los saberes que están digamos atrincherados ya en el ámbito escolar en ese sentido sí me gustaría además recordar que estas ideas de transformar hacia el futuro la educación también comulgan con una innovación que es retrospectiva que viene de muy lejos y leo de la institución libre de enseñanza transformad esas antiguas aulas suprimid el estrado y la cátedra del maestro barrera de hielo que lo aísla y hace imposible toda intimidad con el discípulo suprimid el banco la grada el anfiteatro símbolos perdurables de la uniformidad y del tedio sustituid en torno del profesor todos esos elementos clásicos por un círculo poco numeroso de escolares activos que piensan que hablan que discuten que se mueven que están vivos en suma y cuya fantasía se ennoblece con la idea de una colaboración en la obra del maestro y entonces la cátedra es un taller y el maestro un guía en el trabajo los discípulos una familia el vínculo exterior se convierte en ético e interno la pequeña sociedad y la grande respiran un mismo ambiente la vida circula por todas partes y la enseñanza gana en frecundidad en solidez en atractivo lo que pierde en pompa y en gallardas libreas lo escribió Francisco Giner de los Ríos fundador de la institución libre de enseñanza en 1880 en este lugar se educó Antonio Machado es decir tampoco es una mala tradición la que siguió la que heredó digamos la educación española antes obviamente de la dictadura que tiene en su propia memoria también en Iberoamérica sucede lo mismo hay una larguísima tradición de innovación educativa en el pasado a la que debemos mirar y rescatar con mucha fuerza cuando nos planteamos el futuro yo creo que es lo que se hace cuando por ejemplo se está pensando en retos como el que los que escriben este pequeño artículo no se lee el contenido diseñar y forjar el futuro de la educación está accesible también en el país lo publicó hace unas semanas Mariana Fernández porque él participó fue uno de los más relevantes partícipes en un documento que el gobierno español ha publicado hace apenas dos meses que es España 2050 fundamentos y propuestas para una estrategia nacional a largo plazo en su segundo capítulo trata de educación pero esta idea de la estrategia nacional trata todos los ámbitos de lo que corresponde a la acción política de un país más allá de las coyunturas gubernamentales evidentemente cuando se pone en marcha este documento no se está pensando que evidentemente va a ejecutarlo ni siquiera el mismo partido que está ahora ocupando los partidos que ocupan el poder en este caso el gobierno de España es más bien una idea de prospectiva en el buen sentido y en su segundo capítulo es un documento elaborado por expertos muy matizado muy sensato a mi juicio por lo menos en la parte educativa que plantean como primer frente rediseñar el currículo muy rápidamente promover una construcción abierta del currículum desarrollar un currículo centrado en la adquisición y evaluación competencial culminar la descentralización en los centros educativos hay un poco la misma idea el centro en el centro garantizar la flexibilidad y actualización permanente del currículum y algo que quiero subrayar el azul es mío aplicar una visión prospectiva en todo diseño curricular es decir que los diseños curriculares tengan en cuenta el futuro y eso es algo que hasta ahora desde luego en los libros de texto en absoluto ocurre los libros de texto están volcados siempre a lo que ya tenemos y están editados publicados acabados cerrados no están pensados para cómo vernoslas con el futuro de eso creo que tenemos carencias creo que es uno de los valores del trabajo que venimos desarrollando desde hace ahora 12 años en el proyecto contenedores como están abiertos en este lugar pues nada la referencia que voy a hacer a él no va a poder ser muy extensa además nunca le haría justicia porque tiene 430 materiales aquí voy a comentar algunos por encima nada más la dirección es esa y ahí hay materiales muy diversos sobre temas que tienen que ver con la salud y la alimentación los desafíos ambientales las nuevas fronteras de materia y energía la conquista del espacio el hábitat humano la sociedad digital y cualesquiera otros temas relacionados con la cultura científica todos ellos parten de documentos periodísticos sobre los que se se hace unas sugerencias de uso didáctico los últimos publicados para este año precisamente este año en el que hemos tenido que vivir en las aulas de forma tan complicada la cuestión de la pandemia y el coronavirus que no COVID coronavirus tienen que ver con esa temática desde los 7 contenedores desde la salud y la alimentación desde los desafíos ambientales pero también desde las materia y la energía incluso la astronomía por supuesto el urbanismo donde hay una relación muy importante en esto o la cuestión digital el teletrabajo bueno y también en otros aspectos de cultura científica no voy a detenerme en ello simplemente que son los últimos que cualquiera que vaya a la página va a encontrar 430 materiales todos ellos sobre documentos periodísticos y como no estamos sobrados de tiempo voy a seleccionar algunos que bueno uno puede encontrar si da a la etiqueta futuro de los materiales podrá seleccionar esos y descargar muy fácilmente en PDF los documentos y muchísimos otros que yo aquí voy a comentar voy a comentar así algunos muy rápidamente solo con la portada de los periódicos por ejemplo este habla siempre de prospectiva para trabajar con escolares sobre todo de secundaria y seguramente también de grado sobre temas energéticos aquí un estudio que se había aparecido en los medios de comunicación en este caso ya en 2012 sobre el potencial eólico del planeta en dos escenarios 100 metros de altura las torres más altas o 10.000 metros de altura hacen una estimación más de carácter matemático que directamente físico de cuánta energía se podría producir si tuviéramos aerogeneradores en todo el planeta en esos dos lugares de ahí salen debates muy distintos y muy interesantes es posible colocar aerogeneradores a 10 kilómetros de altura y segundo es deseable llenar el planeta de aerogeneradores es la mejor alternativa como veis el futuro siempre nos abre incertidumbres que también son valorativas como lo es el tipo de vivienda que deseamos necesitamos para el futuro algo que evidentemente para los estudiantes jóvenes para su vivienda pensándola en futuro es muy relevante no olvidemos que es el mayor gasto que solemos hacer en nuestra vida incluso por encima del automóvil la compra o el alquiler de la vivienda el tema de la explosión demográfica este artículo era de 2009 y ya decía que sumaremos 7.000 millones en 2012 se equivocó fue en 2011 y anticipaba que en 2050 se estimaba que habría 9.000 millones hoy las estimaciones para entonces andan por los 11.500 12.000 incluso millones de personas en el mundo y hay todo un entranado de temas de cuestiones relacionadas con el futuro del planeta y de la población mundial que a partir de un documento periodístico se pueden sacar mucho partido en el aula debe decidir un coche sin conductor quién vive y quién muere son los llamados automóviles autónomos los dilemas éticos de su diseño a quién debe proteger a quien va dentro del automóvil o al automóvil al autobús con escolares que podría chocar contra él si el automóvil no se deriva y mata a la persona que va dentro ahí tenemos un dilema ético que ya casi ahora es clásico la red nos hace más listos es así las tecnopersonas de Javier Echeverría que comentaba el otro día esas dimensiones en que nos está cambiando radicalmente la forma de ser está también presente en este artículo que habla hacia el futuro muy claramente este artículo sobre el trabajo de Nick Bostrom en Oxford sobre la idea de la aparición de la superinteligencia yo siempre pensé que la aparición de la próxima inteligencia la primera segunda inteligencia en el mundo sería la resurrección lo digo en broma de los neandertales por proyectos de genómica sin embargo él nos habla que no que es una inteligencia artificial que hace mucho más que ganar a los humanos en ajedrez o en debates orales y en ese sentido esa liberación de la lámpara de Aladino tiene unas condiciones que plantean dilemas éticos sobre los que cabe pensar o cuáles serían los doce acontecimientos que cambiarían el mundo para bueno el artículo plantea algunas cosas pero con los escolares cuáles son los aspectos que cambiarían más radicalmente para bien o para mal el mundo un artículo de página doce de ese interesante periódico argentino despertar en el futuro de la literatura de la literatura de ciencia ficción que ha hablado de esos despertares en el futuro que nos hacen por ejemplo pensar en que los chicos piensen hacia dónde querrían despertar en un viaje en el tiempo hacia el futuro hacia el pasado incluso en viajes al revés ¿qué pasaría si sus abuelos en la forma que dirían hace 50 años 60 a mis abuelos a tratar abuelos de repente aparecerían en el presente aparecieran en el presente ¿qué les sorprendería de ese presente? ¿qué contraste que les podrían contar? son actividades que ahí se sugieren o lo que van a estudiar ellos los bebés ya son adolescentes pero los bebés que nacen ahora las profesiones que van a tener aquí hay una actividad que tiene mucho que ver con la orientación educativa con las profesiones incluso con los sesgos en las decisiones en relación con todo esto o un material que bueno con el que termino este repaso de los materiales del futuro de contenedores que es con motivo de la muerte de Oliver Sacks el famoso neurólogo y escritor norteamericano tan interesante aquí os presento el formato de todos los materiales los 430 son muy sencillos formalmente son unos pdf con unas pocas hojas que primero contienen los artículos periodísticos en este caso hay un artículo del propio Oliver Sacks una despedida que él hace cuando sabe que tiene un cáncer que le queda poco tiempo de vida y bueno casi casi reivindica la nostalgia del futuro de la que hablaba Galeano siente lo que se va a perder los siguientes elementos de la tabla periódica que él está coleccionando aquí escriben Juan José Millás un escritor un literato sobre temas de ciencia y Javier San Pedro un divulgador científico muy brillante hablando en este caso sobre un autor de letras además él se está inspirando en un texto maravilloso de David Hume en la misma circunstancia le quedaban pocas semanas de vida y de mi propia vida hablaba Oliver Sacks hace pocos años y hablaba David Hume hace varios siglos una sugerencia de este tipo es la que se plantea a los alumnos ahí aparece la ficha de catalogación del material siempre hay diez frases diez frases que están extraídas del documento que los alumnos bueno pues deben identificar si son verdaderas o falsas esa es la manera de trabajar la comprensión lectora y una serie de propuestas de actividades que incluyen en este caso una quiniela de opinión de polémica en este caso sobre todo sobre los científicos y el campo de las letras termino aquí esta parte de contenidores y ya muy rápidamente otra línea de trabajo que venimos desarrollando desde hace mucho de hecho lo que os voy a contar aquí se publicó uno de los dos materiales el año 2005 se publicaron ya hace 16 años de la escuela en la red que son las simulaciones CTS quizás el tipo de trabajo por el que somos más conocidos o soy más conocido en este caso ahí tenéis la portada de diez casos simulados en realidad hay once y el último de esos casos es la escuela de la red que plantea una hipótesis que algunos dicen que fue casi clarividente porque desde hace ya quince, veinte años venimos planteando la hipótesis de la posibilidad de que hubiera un fenómeno de escolarización doméstica en casa un fenómeno de huida prácticamente de las aulas del derecho a la educación por internet no me voy a detener mucho simplemente bueno paso diapositivas para que veáis que hay un documento periodístico este es ficticio no es real plantea la posibilidad de que igual que en la realidad este es real no es ficticio en el año 99 ya había un niño en España que se educaba a seis mil kilómetros del colegio en el Clonara School pues hubiera padres familias que reclamaran la educación a distancia y que un organismo internacional pongamos la Organización de Estados Iberoamericanos aunque esto es ficticio obviamente hubiera convocado una conferencia iberoamericana para debatir si debe o no cambiarse la legislación educativa sobre estos temas FELI esas familias así lo reivindican en su página web lo defienden frente a ellos tenemos a favor de ellos perdón tenemos a CEMERE hoy se llamaría sin duda yo que sé Google o Microsoft donde proveen estos servicios que pueden vaciar nuestras escuelas frente a ellos estarían los sindicatos de enseñantes que los veo aquí en la simulación mucho más activos que los enseñantes reales a veces contra los entornos digitales según algunos modelos que nos están llegando o incluso un tal Sócrates Freire que desde su foro Paideia pues tiene aporta diez razones en defensa de la escolarización obligatoria presencial como veis es un material está lleno de documentos todos son ficticios pero para que los chicos armen por equipos la realidad de este trabajo trabajo se combina en trabajo individual de equipo exposiciones debate abierto y finalmente decisión hacemos también ciclos de cine relacionados con el tema en este caso de la escuela y lo digital bueno esto lo hacemos dentro de los propios centros educativos y este es el material que ya os digo desde hace nada unas poquitas semanas está en abierto en esta dirección se puede acceder a él se puede descargar directamente cada uno de los diez casos simulados incluido este el último que el más reciente de hecho por cierto lo presenté en Buenos Aires por primera vez hace unos años es uno que tiene que ver con el futuro de las lenguas y que está publicado también en abierto por lo menos una descripción de este caso en el último capítulo de este libro de ciencia cordial desafío educativo un libro que coordiné con Isabel Martins de la Universidad de Aveiro un libro bilingüe español y portugués capítulos escritos por españoles y en español y por portugueses y en portugués la noticia también simulada de que la humanidad podrá tener una sola lengua y en este caso vendría por un proyecto el proyecto Babel que estaría preparado para cambiar el mundo a través de un dispositivo que permitiría la traducción oral en tiempo real es decir alguien me está hablando en guaraní o en coreano lenguas que me resultan mucho más difícil de entender completamente imposible aunque el guaraní es muy bello además cuando traducen las palabras para un hispanohablante que el portugués o que el italiano pero que lo podría entender perfectamente con ese aparato de tal forma que cada cual podría hablar en su lengua y en este caso nos podríamos entender con lo cual por cierto un efecto secundario que esto tendría casi tiene porque este tipo de dispositivos ya casi existen sería la no necesidad del inglés como lengua media como llamada lengua franca que no lo es los motivos por los que penetra no son evidentemente la comunicación sino casi otros aquí hay un caso interesante un asunto interesante hacia el futuro que es el desafío de Babel en los niños es decir alguien que empezara a utilizar si se aprobara este dispositivo estuviera muy sofisticado muy bien hecho que es la hipótesis si le pusiéramos el dispositivo a los niños y entonces hiciéramos que por ejemplo algunos padres que a lo mejor en los countries que describe Claudia Piñeiro en las viudas de los jueves ese tipo de perfil ya de hace unos años como estén ahora a lo mejor también obsesionados con que aprendan inglés o qué sé yo si japonés sus hijos cuando tienen apenas unos meses les pusieran en el oído el dispositivo y en lugar de escuchar por tanto el español lo que el niño escuchara fuera pues lo que la familia elija el inglés el coreano la lengua que le parezca como lengua nativa es decir que su pensamiento estaría hecho desde esa otra lengua que quizás sus padres o peor aún el estado podría considerar superior esto nos llevaría a una hipótesis lo tengo que contar muy rápido pero que bueno que algunos seguramente podréis pensarlo hacia dónde va y es la posibilidad de que no solamente fueran lenguas naturales o sea lenguas que hemos creado los humanos sino lo que podríamos llamar lenguas sintéticas es lenguas que están más allá de la configuración histórica de esas que han crecido con el avanzar de los siglos sino que aprovechando el conocimiento de los algoritmos matemáticos de la inteligencia artificial pudiéramos imaginar unas lenguas que aprovecharan al máximo el potencial del cerebro humano como aquella película lúsila de las pastillas azules que quizás alguien haya visto hasta dónde podría explorar y qué tipo de humanidad o poshumanidad tendríamos en ese escenario como veis un caso que parece como muy simple que tiene que ver con las lenguas que hay una polémica ahí donde intervendrían pues algo un alto comisionado de las Naciones Unidas el consorcio de equipos que han puesto en marcha el proyecto Babel unos científicos y tecnólogos que dicen que esto es imposible que las lenguas realmente son intraducibles que nunca se puede llegar a eso algo que por lo demás es verdad pero sí que es verdad que la comunicación no es exactamente lo mismo que la traducción plena una persona que es realmente bilingüe entiende las dos lenguas y entiende toda la poesía en las dos lenguas mientras que la poesía siempre es introducible en otras lenguas si uno no es hablante de esa lengua más allá del significado de cosas que se pierden en las lenguas aunque también estaría el foro universalista que reivindica casi desde los derechos humanos que el potencial liberador de la separación lingüística que supone Babel no hay por qué imponer una lengua se puede respetar todas porque nos vamos a poder comunicar con ese aparatito y por supuesto la Academia Internacional de las Lenguas la Real Academia Española no sé el Instituto Cervantes el Goethe el Confucio todos estarían seguramente en contra también de este dispositivo este es un material que utilizamos en aula como veis el dispositivo de aula ahí veis como las mesas a través de un documento de los propios alumnos es más bien para el debate para la decisión sobre esto es un tema de decidir si se aprueba o no este aparato y al hilo de eso pues hacemos ciclos de cine en este caso pues bueno humano y digital con la película Jereva un amigo para Frank paso muy rápidamente otros ciclos de cine que utilizamos también en secundaria que se utilizarían seguramente de forma muy interesante en estudios de grado y que bueno no voy a nombrar pero bueno que es muy fácil seleccionar películas sobre las cuales se puede hacer un visionado compartido no a través de un positivo personal sino conjunto y probablemente propiciar un diálogo parece particularmente importante hablar del futbolismo es decir si los cerebros al menos en España están ya dentro de los balones o son los balones los que han entrado dentro del cerebro o esta enfermedad junto con el inglés me parece bueno que debemos hacernoslo mirar muy fuertemente pero también los temas de astronomía que son muy sugerentes la música bueno para cerrar ya un poco sobre esta idea de la humanidad que pudiera tener otra sola lengua y este tema del futuro me voy a permitir como las olimpiadas que siempre nos ponen el logo del 2020 aunque estemos en 2021 me parece que tiene más pregnancia el número así es que estamos en 2021 pero también es que se sigue mejor lo que voy a contar ahora poniendo ahí 2020 un viaje hacia el futuro y hacia el pasado pues de 2030 nos separan 10 años el mismo tiempo que nos separaba de 2010 muchas de las cosas TikTok que antes he dicho Instagram Facebook en parte estaba pero bueno casi naciendo no existían en 2010 es decir pues yo que sé que un tal vez haya hecho esa cosa súper infantil y además obscena radicalmente obscena de hacer lo que ha hecho esa barbaridad que ha hecho ante todo el mundo y además no la haya ocultado sino que incluso la haya mostrado pues es una cosa que en el 2010 no se habría ni pensado y probablemente además habría escandalizado y hoy no escandaliza ¿qué cosas no nos van a escandalizar en 2030? ¿cómo cambiarán las lenguas en 2030? en el 2010 apenas había centros bilingües en España eran muy pocos ahora en el 2020 se han sido muchísimos en el 2020-21 ¿qué va a pasar en el 2030? ¿qué va a pasar con las lenguas en 1970 ¿qué pasó? ¿y qué pasará en 2070? 50 años de distancia en 1970 me parece que se estaban separando los Beatles el inglés empezaba a ser una lengua musical de los jóvenes de la humanidad empezaba a partir de esa década por entonces el alemán era la lengua de la ciencia y el francés era la lengua de las relaciones internacionales de la democracia esta conferencia en el 2070 la análoga que haya podría desarrollarse en español o tendría que hacerse en inglés lo haríamos con dispositivos de Babel ¿cuál sería ese escenario? la lengua que compartimos a los dos lados de Atlántico en 1520 la hablaban cuatro gatos que llegaron allí de España nada unos centenares de personas en esas dos décadas quizás miles pero poco más de hecho el español y el portugués aún más tardíamente tiene una presencia tan fuerte en América desde el siglo XVIII principalmente desde el siglo XVIII ¿qué va a pasar en el futuro con nuestras lenguas? nos importa nos da exactamente igual debemos hacer algo para que las herencias que hemos recibido de este pasado no solo nos permitan conservar el euskera el guaraní y lenguas muchas de veces perdidas incluso recuperarlas pero no hacer que bueno necesariamente todos tengamos que hablar inglés este tipo de cosas nos las podemos pensar a mí me parece que cuanto menos si en supongo que el sistema educativo argentino en los últimos 200 años de su historia habrán tenido mucho protagonismo y en el español la historia de España se suele contar sobre todo en los últimos 500 años yo diría que no debemos despreciar los próximos 10 50 y 500 años para pensar no sé cómo será porque eso no lo podemos saber pero sí cómo querríamos que fuera cómo debería ser o incluso simplemente cómo podríamos desear que no fuera y de alguna forma colaborar no sé si la construcción del futuro pero al menos no la destrucción de las herencias del pasado de las que nos podamos sentir un poco más orgullosos cierro por tanto esta intervención casi apresurada porque bueno el tiempo tampoco debería desbordarlo más allá de lo razonable con dos citas de ese mismo documento se abre con estas dos citas de dos personajes que es un poco excesivo que son españoles llamarlos españoles Seneca nació en Córdoba hace casi 2000 años pero entonces no existía España y decía Seneca en un escrito suyo ningún viento será bueno para quien no sabe a qué puerto se encamina y Miguel de Unamuno que si era español salmantino y vasco decía que procuremos más que hijos de nuestro pasado me parece que esas dos frases sintonizan con algunas de las cosas que he querido defender aquí esta tarde y bueno sin más pues cierro y agradezco la invitación a participar en este interesante evento Muchísimas gracias Mariano estamos muy sobre el tiempo entonces tenemos un comentario de Magdalena Batista y una pregunta de Betina Duarte el comentario de Magdalena Batista dice que en 2010 realizó el cuarto curso de popularización de cultura científica y conoció esos materiales y descubrió cómo podían comenzar a cambiar las prácticas educativas llevándolo adelante que refuerza lo que tú has dicho antes y Betina Duarte hace la siguiente reflexión y hace una pregunta creo que para muchos es un hecho la necesidad de reconsiderar el currículum escolar abriendo la noción de disciplina y permitiendo el ingreso a la escuela de la enseñanza y la comprensión de problemas interdisciplinares cuando se avanza en las alternativas para pensar la vida de estas cuestiones en la escuela emerge la evaluación ¿cómo se da cuenta de un aprendizaje? ¿estamos limitados por la evaluación para repensar un currículum escolar? Me he perdido el sonido del comienzo no sé si lo he cogido todo porque no me estaba funcionando bien el altavoz y he tenido que reconfigurarlo pero me parece que sobre esto último que era el gran reto la alternativa a los exámenes yo defiendo la tesis y además la defiendo porque la practico es decir nosotros hemos veníamos ya desde hace años sobre todo en las partes más valiosas de nuestro trabajo haciendo evaluación sin exámenes un caso simulado no se puede evaluar sin exámenes la verdad es que hay una retroalimentación no hay prácticas muy innovadoras porque el sistema de evaluación es el examen y si seguimos haciendo exámenes no vamos a tener prácticas innovadoras un caso simulado o el trabajo en contenedores no son naturalmente susceptibles de ese examen nosotros lo veníamos haciendo pero que ha pasado la obligación del confinamiento y de la pandemia nos ha facilitado dar el salto total y en mi departamento en la universidad ya no tengo este problema en el máster no hay exámenes desde hace tiempo pero en el instituto en el centro de secundaria nosotros nos hemos declarado departamento libre de exámenes y en ninguna de nuestras asignaturas los hacemos eso significa que tenemos que diseñar maneras a través de los foros de los trabajos virtuales de por ejemplo esta herramienta que es muy fértil a veces de las grabaciones que los chicos hacen de cosas mucho más creativas y más animadas por cierto más cercanas a cosas en las que están muy habilitados gran parte de lo que comparten es audiovisual y transferir allí por ejemplo la valoración la evaluación sobre lo que saben de Sócrates y de los sofistas o de la diferencia entre la Inicio y Espinosa por poner lugares duros del currículo historia de la filosofía en Historia de la filosofía una materia con evaluación externa porque hay una prueba de acceso a la universidad no hacemos exámenes y tenemos alternativas eso sí muy sistemáticas muy coherentes que no nos llevan menos trabajo quizás más pero sé si os aseguro que mucho menos tedioso y muy responsables para conseguir que este salto no sea luego un salto atrás yo diría que además esto ha de producirse nunca de arriba abajo nunca por una especie de directriz que nadie diga desde un centro desde una administración sino por una especie de contagio eso sí la reivindicación como decirlo ideológica así que creo que igual que han hecho las feministas respecto a la prostitución igual nosotros también sí podemos hacerla y no sé si en las otras preguntas Juan Carlos me había perdido algo que debiera responder la siguiente son comentarios todos elogiosos y ya estamos muy sobre el tiempo yo quiero agradecerte Mariano la exposición la claridad de la exposición te he escuchado muchas veces y siempre que te escucho escucho cosas nuevas eso siempre me lo tienes dicho y hay cosas que dejo de escuchar yo espero que a todos los que han asistido les haya parecido interesante y que para aquellos que no lo hayan podido hacer lo puedan ver después en la grabación que suba su canal YouTube y con esto damos por concluida la sesión dando las gracias a todos los que habéis estado presentes a Darío a la UNIPE y por supuesto a ti Mariano muchísimas gracias a todos gracias a vosotros Mariano perdón quería comentarte algo yo voy a corroborar con mi práctica educativa no me he jubilado porque he encontrado bueno dice el refrán renovarse o morir y yo me he renovado entrando a trabajar en el programa específico de educación especial formación profesional básica la última etapa educativa que tiene el alumnado con necesidades educativas especiales siempre he trabajado con ellos y yo voy a corroborar no he hecho exámenes no evaluaba con exámenes he trabajado siempre globalmente por supuesto tenía que contar con el apoyo yo con querer el profesor tutor porque he trabajado inclusivamente desde el año 90 desde que aprobé oposiciones y me metí en ello porque era seguidora de todo ¿no? Frisner de los ríos y es más porque yo en mí misma analizaba lo que a mí no me había gustado como estudiante hacer y me propuse disculpe que se me acaba la batería me propuse no hacer aquello que a mí me desmotivaba ¿no? y bueno al estar en educación especial sí que me ha permitido tener cierta libertad ¿vale? siempre con el consenso del equipo directivo inspección que tenía el orientador y plantear ese cambio de horario no podía tener ese horario estanco de una hora la asignatura tenía que hablar con los distintos profesores cuando en primaria era más fácil cuando lo he hecho en secundaria he tenido que coordinar con más profesores las propuestas pero sí quiero decirte que funciona que te apoyo enormemente y que si mi práctica sirve de algo que era mi intención también no me he podido callar me iba a callar pero dije es que tengo que decirlo porque cuando trabajé en primaria durante veintitantos años yo creía que la inclusión estaba extendida en todos los centros y cuando me cambié vi horror que no ya los vamos me lo imaginaba porque en cursos quedaba y bueno y en algunos congresos venían docentes y me preguntaban algo que veíamos igual a ti te pasa igual veía tu teatro con tu permiso pues veía algo tan fácil y decía es fácil pero no entendía el problema quizás sea la perspectiva de la que partimos que creo que hay ahí un problema base que es la preparación del profesorado ¿no? Muchas gracias Alicia por tus palabras que ratifican lo que ha comentado Mariano y vamos a aprovechar que está el rector de la UNIPE Adrián Caneloto y le damos la palabra para que cierre la sesión Adrián Juan Carlos no gracias voy a ser muy sencillo gracias Mariano entré un poquito más tarde así que pude escuchar le decía recién a Adrián que además es muy atractivo el modo en que lo presentaste te agradezco enormemente que nos acompañes también a todos los que estuvieron acá y bueno tanto a Juan Carlos como a vos ya los comprometemos para alguna de otras estas instancias que hacemos desde UNIPE así que muchas gracias era un gusto gracias a ti Adrián gracias